Música Muy buenas a todos, este JavnubisGamer de ahora nos encontramos En un nuevo video del Horizon Zero Dawn Nos toca descansar en la hoguera Vamos a descansar de forma A guardar de forma automática, perdón Y nada, a ver que nos cuenta el chico que está ahí Porque ha sido llegar, acercarme un poco Y poner, descansa la hoguera Y bueno, pues nada, no ha pasado nada más antes A pesar del diablo Una visión premonitoria, eh Nunca te has preguntado cómo sería cuando Los antiguos vivían aquí Tú no eres una Nora Corriente Eso me dicen Cacique Los exploradores vieron campamentos en las ruinas Que vigilan el acceso al anillo de metal Entonces acabemos con esos primero Que no avisen a nadie De acuerdo Limpia los campamentos Y los enemigos del anillo de metal no nos verán venir Yo anulo las alarmas Los valientes esperarán en cada campamento Ellos acabarán Lo que tú empieces Vale, pues vamos a... Vamos para allá Es para la otra dirección Vale Tengo que desactivar ciertas alarmas Y la verdad es que no me gusta nada este tipo de misiones Porque a mí el sigilo Se me da Como el culo Ya lo habéis visto en los anteriores capítulos Se me da Realmente mal El sigilo Y mira, aquí tenemos otra hoguera Que la voy a encender Para... Para tener un punto de control Un guardado Un punto de viaje rápido Etcétera, etcétera Vale Y vale Vamos a continuar Vamos a ver qué Vale Si puedo ir cogiendo cosas Las cogeré Porque necesito Como veis arriba a la izquierda Medicinas O sea, no es que las necesite como tal Sino que no está lleno El pack de medicinas Un jabalí Eso es un hastado Vale, pero no tengo que ir por ahí Tengo que ir por allá Uf Vale Un vigía corrompido Tublo de corrompido Me suena fatal No sé por qué Vale Eso es un vigé normal, ¿no? Vale, no me lo detecta Vale, a ver Tengo aquí puntos como de... Vale, me he pasado por un huevo Vale Hay que ir despacito, ¿vale? Porque esto si no Se puede complicar bastante Y además esta misión es de sigilo Así que Vamos a ir despacito Despacito Que me ve Hay algo por aquí más Aparte Vale, aquí hay personas Vale, hay otro vigía corrompido Uf Necesito que se vaya ese Necesito que se vaya Porque si no Me va A cazar Ah, que mal Ah, que mal Tío Y justo se... Ah, que mal Vale ¿Hay por ahí algo de hierba alta? Vale, sí Hay hierba alta Vale, a ver si le da tiempo a venir aquí Antes de que... A ver Es que no me atrevo a silbar Porque si silbo A lo mejor La puedo liar muy petarda Vamos a ver si como va Vale, se está mirando para el otro lado todavía Si veo que viene y me pilla otra vez Lo voy a pasar Así que me voy a cambiar de lugar Vale, aquí estoy perfecto Vale, eh... Tengo... Estoy corrompida No sé por qué Y no sé qué significa eso Y qué me va a hacer Vale, se me ha quitado A ver, ese que se vaya para allá Perfecto Vale, este se queda aquí Perfecto Pues cuando se dé la vuelta Le voy a... A matar Básicamente No, mira Lo puedo hacer Ahora Ahí estamos Sí, señor Vale Perfecto Tenemos que destruir la alarma de ahí Uf, cuidado porque hay un pibe No me da cuenta Cuidado porque hay un hombre ahí A ver La alarma es eso, supongo, ¿no? Eh... Vale Está mirando, creo Dios, es que os lo juro Me da muy mal rollo las... Misiones de estas de... De sigilo Porque es que sé que la voy a liar Vale La lía ya, petarda Vale Y me intento esconder Vale Ya la lía petarda La lía petardísima Ya me han pillado Madre mía Madre mía, tío Qué mal se me dan las misiones de... Las misiones de... De sigilo, tío Qué mal Sorpresa, madraca Uy, bo Qué bien este Vale, bien Tú, acabo atentándole golpes, tío Vale Tú, ha matado uno, eh Tú, ¿y este no muere? Vale, ya Vale, bien De esta forma Tendría que haberse una alarma ya Digo yo, ¿no? Vale 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 Y creo que ya está Limpiar los campamentos Vale, no Este todavía no está No sé quién falta Vale, falta Vale, están ahí Vale Vale, vale Venga, venga, venga Ya, ya está Ya está, venga Vete a dormir Vete a dormir Vale Este está Medio groggy Medio groggy Groggy de todo ¿Qué falta? Vale Yo creo que se están juntando Los de los otros campamentos No sé No sé Ah, pues no Vale, pues la he liado La he liado muy petarda, eh Nada Eh, vamos a ir al siguiente campamento Lo siento, chicos Pero es que, en serio Lo de ir en forma sigilosa Es que me pongo muy nervioso Me pongo muy, 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 muy Y lo hago siempre mal Vamos al siguiente campamento, ¿no? A ver, es para el otro lado Es por allá Venga, vamos a dejar todo esto Ya lo cogeré en el otro momento Y como digo De verdad Lo siento por la forma Por mi forma sigilosa Pero es que Eh Te pongo muy nervioso Vasija antigua Vale Vale, un trofeo Primera vasija antigua Vale Vale, está a 150 metros O sea, todavía puedo ir corriendo Yo creo Por si acaso Vamos a sacar esto Ahí tenemos un vigía corrupto Y lo que vamos a hacer Va a ser Pasar de él Porque está muy lejos Uf, es que aquí hay un montón, ¿eh? Vale Vamos para el de la izquierda Que está más cerca Me deslizo Tranquilamente Uf Vale, 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 vale Uf, es que aquí hay dientes cerrados también Y todo, chaval Vale Perdón Vale, vamos a coger la medicina Y me voy a ocultar aquí Vale Vale, por aquí Vamos a ir por las A ver Vale, están todos por esa zona de ahí O sea, que en principio No tendría que tener mucho problema No tendría que haber mucho problema En llegar hasta ese punto En principio ¿Qué pasa? ¿Por qué se me ha cambiado la alarma? Eh, ¿por qué se ha ido por allá? Estaba por ahí, ¿no? Vale, sí Es que se raya el juego a veces Y te manda como por el camino solo, ¿sabes? Vamos a coger la medicina Joder, he coincidido con estos, tío Pues... A ver qué hago Porque es que Aquí estoy en una posición muy mala, ¿eh? Adiós, grita más, tú Vamos a intentar despistar a ese de allí Tengo una idea, ¿vale? No va a ser en forma de sigilo Pero es que quiero ver si se... Si funciona para la última Quiero ver si funciona para la última, ¿vale? Y va a ser disparar a eso de allí A ver si funciona ¡Hostia, que me han pillado! Pero como me van a pillar Si no saben de dónde ha venido la flecha, tío Vale, por lo visto me han pillado uno Pero solo sabe dónde hay uno Vale Me han pillado todos Vamos a hacer una cosa Vamos a dejar esto aquí Corre, corre, corre Y nos vamos Vale, no nos vamos a rotar esto Porque... Hay compañeros Vamos Vamos, está muerto Vale, esto es muertísimo yo creo, ¿eh? Porque ciudad vienen los bichos Y creo que tengo detrás al también, ¿sabes? Vale, 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 vale ¡Uff! Ahí está Vale Cuidado Cuidado Vale 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 Vamos, 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 vamos Este va a petar, este va a petar Vale Hay que ir para allá Este está Perdón Al rojo vivo Vamos Bien Aquí hay otro No, este es bueno, este es bueno Madre mía Vale, pues ya sé que la Pensaba que se van a quedar como súper rayados ¿Sabes? En plan de Va, porque ha explotado No sé qué A lo mejor se pensaban que había explotado Porque Joder Lo están escondiendo en zonas donde no pueda estar a la luz ¿Sabes? Porque puede De vez en cuando explotar No tiene por qué ser Porque haber sido alguien en especial ¿Sabes? Pero no, parece que no funciona así A ver si puedo conseguir una Desactivar una alarma Por lo menos Porque por ahora no puedo O sea, no he podido Vamos, no, no lo he hecho bien Básicamente No lo he hecho para nada bien Vale, ¿dónde está? Vale, está por allí Está muy lejos todavía 180, 60 metros Venga, vamos Mira, un coche Mira, una planta medicinal Perfecto Vale Vamos a ver si vemos más plantas medicinales Porque las vamos a necesitar bastante Por lo que veo Soy muy malo contra humanos O sea, soy bueno contra máquinas Pero muy malo contra humanos Y eso Hay que mejorarlo No sé si habrá alguna forma de mejorar No sé Alguna forma Alguna habilidad Para poder matar a los humanos De un golpe O lo que sea En plan de forma sigilosa Como podemos hacer con las máquinas Pero en principio Uf, que está aquí Vale Uf, es que es imposible Chico, ¿yo cómo voy a hacer eso, tío? A ver que llego Vamos a ver A ver si puedo matarle De forma sigilosa A ver si se da la vuelta Vamos a poner flechas A ver, tío Vamos a crear flechas de fuego Me dijo que comiera No se puede Vale, si puedo matar de forma silenciosa Bueno Silenciosa Entre muchas comillas, ¿vale? La alarma está ahí Si mato a ese Lo tengo hecho Pero es que por ahí detrás Es que por ahí Es muy cantoso Si tiene una piedra A lo mejor para allá Mierda, esto no es ¿No lo está? Están mirando todos para allá Si salto y llego No llego, tío No he llegado Qué putada, tío Buah, que me han pillado, tío Joder, tío Pero si llegaba perfectamente Vamos, vamos, vamos Venga, todavía puedo agarrar el arma A ver si puedo Vale, vamos No puedo ya Joder, tío Pues me ha facilitado Porque eso ha sido Joder El maldito salto, tío Vale, no ¿Qué hago, tío? Pensad que era largo Vale, bien, bien, bien ¿Quién me está disparando, tío? Vale, vamos, vamos, vamos Golpe fuerte, golpe fuerte ¡Vamos! ¡Sí, señor! Joder, vamos Es que estoy en las narices De estos hombres, tío Tío, está muerto No, este es compañero ¿Dónde están los malos? Vale, bien Ahí estamos ¿Ya está, no? Falta otro Falta más Vale, es que lo del arma debe ser que vienen más aparte de... O sea, a ver, es lógico, ¿vale? Pero que vienen de fuera No solo los de dentro Como que salen tan solo los dentro, ¿no? Es para que no vengan refuerzos ¡Joder, tío! Entra un huevo el de caerme a este agua, tío Venga, vamos Sube Joder Qué narices, tío Venga, coño Estoy más preocupado ahora de caerme De no caerme Que de... Me cago en su puta madre, tío Venga, vamos Vale, fallo Vamos Vamos, sí, señor Faltan varios Vale Vale, a eso se lo han cargado un puñetazo el chaval Cuidado Cuidado, esto me ha dado, tío Cuidado Ese está medio muerto Vale Vale, ya está, ¿no? Ahí hay uno Ahí hay uno Joder ¿Cómo es que no le veo, tío? Vale, bien Bien Ya está, ¿no? Madre mía, tío Joder Joder Qué mal lo he hecho las dos veces Las tres, perdón La última ha sido una cagada Porque si no me hubiese caído Lo hubiese hecho perfecto Pero perfecto Hubiese apagado la alarma Vale Queda uno, tío Queda uno Ah, que es el bicho A ver A ver Joder ¿En serio, en serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿No funciona lo del ojo? Joder ¿Qué está pasando, tío? Venga, afuera Pesadilla, tío Madre mía Yo creo que le dan el ojo varias veces, ¿eh? No sé, además tengo corrupción ahora Que es lo de arriba A la izquierda, perdón Y vamos a ir a la torre Que nos indica Que es por Por ahí Estoy cogiendo medicina, ¿vale? Que es importante Es muy importante Y más como Por mi estilo de juego Que es muy A saco, básicamente, ¿vale? Vale, pues está a ciento y pico metros Lo he dicho Voy a intentar coger las medicinas Nada más No voy a parar en coger otros objetos Que no sea medicina Y cuando llegue a la barrita entera verde No voy a hacer la segunda barra De todas formas Porque tampoco quiero estar parándome mucho Vale, eso era una roca Pensaba que era medicina Vale Para allá que vamos Vale, la torre Joder, vaya turri, chaval Vale Madre mía Qué mal lo he hecho Con el sigilo, ¿eh? Es que estas cosas Me rayan muchísimo Pero muchísimo Vale, tengo que ir A hablar con esta mujer Vale, con zona Los campamentos ya son historia Ahora toca el anillo de metal Sus altos muros Protegen al enemigo Escalemos mientras nos disparan Si llegan a detectarnos Tengo otra idea Hay una debilidad En su base Si voy sola Podré aprovecharla Si lo consigo Abriré una brecha Lo bastante grande Como para que toda la partida de guerra La atraviese Es un buen plan Siempre y cuando te acompañe Un cacique debería dar gracias Por dos flechas impacientes Por ser disparadas Si, Varg Ve con Aloy como compañero de lanza Pero estate alerta Si, cacique Lo estaré Vale Adelante Vale Esperamos vuestra señal Pues nada Tenemos que escalar Ese edificio de metal En teoría Yo sola con Vamos Aloy Con él Pero Pero Lo vamos a dejar aquí chicos Eh Sé que es dejarlo a medias Pero ya Llevamos más de 20 minutitos De De gameplay De vídeo Así que nada Espero que os estén gustando Si se me hagan Díganos un like Suscríbete al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo Adiós Adiós